Rebola en portugués significa movimiento, la forma como te mueves. Ache es un ritmo muy bailado en Brasil y a la vez su significado de energía positiva. En el rebolache solo se trabaja con la música brasilera. La música brasilera tiene muchos ritmos y estilos como son ache, lambada, timbalada, funky, pagode, samba reggae, batucada, que te hacen ejercitar y obtener esa buena vibra en la clase. Se realiza un trabajo cardiovascular en la clase de 45 minutos a una hora, generando un gasto calórico de 700 a 900 calorías por clase, combinando el trabajo con pesas, bailando con pesas y finalizando con un fuerte trabajo de abdominales de 5 minutos a 10 minutos, tonificando piernas, glúteos, abdomen, parte de la energía positiva que transmite la música brasilera en la clase. ¡Gracias!